Ahora tengo una entrevista con Mark Boitier, que es ex consejero especial sobre Rusia para el comandante del ejército estadounidense Europa y director del programa de máster en gerencia global de la Universidad Americana de Kiev. Mark, buenos días. Julieta Tarrest te saluda. Un saludo desde Varsovia. Buenos días y gracias por invitarme. Bien, muchas gracias a vos por este tiempo. Contanos qué podemos decir con la actualización de los datos que tenemos hasta ahora del atentado en Moscú. Bueno, este atentado está destabilizando la región y también la situación en Rusia, pero hay muchas preguntas, muchos elementos sospechosos por el momento. ¿Cómo es posible que en Moscú, una capital llena de policía, de servicios secretos y de seguridad, donde cuando los ciudadanos protestan, le arrestan muy, muy rápido, de una manera decisiva? Y en este caso tenemos un grupo de militantes que entran a un centro comercial muy popular acerca de la corte de justicia, acerca de la municipalidad y ninguno llega para detener a los militantes. Entonces, hay muchas, muchas cosas que no están claras en este momento, pero podemos decir que la historia de Putin y de su régimen está llena de casos donde ataques terroristas se usan para limitar los derechos de los ciudadanos rusos, para establecer un control más fuerte, aún más fuerte sobre el sistema político rusos, y de justificar agresiones y campañas militares. 25 años en el pasado han usados unos ataques para justificar la guerra de Putin contra Chechenia. Y por el momento está, me parece, se ve que es la misma situación que Putin ya afirmó, hizo unas declaraciones que los militantes tentaban de atravesar la frontera con Ucrania, que es absurdo porque es una región llena de militares, de unidades de seguridad. Entonces, están usando este ataque como una justificación para intensificar los golpes y lanzar nuevos golpes contra Ucrania. Hace dos horas han lanzado misiles hipersónicos contra Kiev y con unas personas heridas, incluyendo niños. Entonces, me parece que van a intensificar sus golpes y su agresión contra Ucrania. Y también la movilización dentro de Rusia para establecer dos nuevos ejércitos, 300.000 soldados nuevos, que Putin y su ministro de defensa han anunciado. Entonces, sin duda, este ataque sería muy útil para Putin y para su régimen. Saben que los romanos, los latinos, siempre estaban diciendo, Bueno, lo que beneficia de este caso, de este ataque, entonces sería el régimen de Putin. Bien, Marc, ¿cómo afecta esto a la región? ¿Qué impacto puede tener Latinoamérica con esta situación que escala? Bueno, la región está ya suficientemente destabilizada. Putin y sus militares ya hablan de una manera muy abierta de una guerra contra NATO. Esto es algo que los europeos no están preparados de aceptar por el momento, pero me parece que ataques así, como dije, se van a usar para aumentar el número de soldados en Rusia y para usar los contra Ucrania y, si necesario, contra los países de la OTAN en el futuro. No inmediatamente, pero los países bálticos, Polonia y otros podrían ser un objetivo militar por Rusia. Entonces, de toda manera, este ataque ya tiene un efecto muy, muy destabilizando. Muchísimas gracias por este contacto con CNN en Español. Gracias. Que tengas buenas tardes, buenos días. Ahí lo escuchaba a Marc Boyer, que es ex consejero especial sobre Rusia para el comandante de Ejército Estadounidense de Europa y director del programa de máster en Gerencia de Global en Universidad Americana de Kiev.